Cuando veo a los supuestos gurús, pasados y actuales, con sus poses más o menos calculadas, siempre recuerdo haber escuchado que lo exterior refleja lo interior. Entonces me viene la pregunta, ¿qué interior y qué exterior tengo yo cuando duermo? Donde no hay ni yo, ni interior, ni exterior. ¿Y cómo reflejar en el exterior lo que veo que no hay ni ha habido nunca cuando duermo? ¿A qué debo parecerme para reflejar eso? ¿Y cómo vestirlo para que sea un fiel reflejo de mí mismo dormido, donde no hay ningún mí mismo con apariencia ni sin ella? Por otra parte, aparentemente todos los gurús dicen la verdad. Pero, ¿cómo poner en palabras lo que hay o no hay cuando duermo, donde no hay ninguna verdad, ni no verdad, ni tampoco lo contrario, es decir, ninguna mentira, ni no mentira, ni absolutamente nadie que lo vea? Pasa lo mismo cuando estos gurús, o avatares, o profetas, o como quiera autotitularse, hablan de lo normal y lo anormal según sus propios conceptos. ¿Qué hay de normal o anormal cuando duermo? ¿A dónde va toda esa basura imaginaria de lo normal y lo anormal? Según veo, hay tantas normalidades como supuestos seres. En una palabra, lo normal es siempre lo que me gusta a mí, y lo anormal es lo que no me gusta a mí. Cuando el gusto del supuesto gurú, o avatar, o profeta, o simplemente legislador, a secas, se convierte en ley, lo cual es como trazar un círculo minúsculo en el espacio sin límites, todo lo que hay dentro del círculo es conforme a sus gustos, y es normal. Y lo que queda fuera del círculo no es conforme a sus gustos, y por lo tanto, es anormal. Así es el origen de todas las leyes espirituales, religiosas o mundanas. ¿Pero qué mundo hay cuando duermo? Cuando duermo, no hay ningún yo, ningún mundo, ni nada normal ni anormal. Breve, como decía Ramana. Aquí hay lo que hay, aunque uno no quiera, y no hay lo que no hay, aunque uno no quiera. Simplemente, lo que quiera que se acepte que uno es, uno no es eso que acepta. Yo soy lo absoluto, no es verdadero, es solo un pensamiento. Aparece en la comprensión de la palabra absoluto. Uno está viendo lo que quiera que uno esté nombrando, absoluto. Así pues, ¿cómo puede ser uno lo que uno está viendo? Es solo un pensamiento. Pasa lo mismo con lo que quiera que nombre la palabra paz. Es solo un pensamiento. Uno está viendo lo que quiera que uno esté nombrando paz. Así pues, ¿cómo puede ser uno lo que está viendo? Es simplemente un pensamiento. Todos estos grandes nombres, lo que quiera que uno nombra con ellos, eso está viendo uno. Así pues, ¿cómo puede ser uno nunca lo que está viendo? Solo son pensamientos. La comprensión es solo comprender que uno no es nunca lo que ve. El cuerpo mismo está siendo visto. ¿Cómo puede ser uno nunca lo que está viendo? Vienen innumerables pensamientos. Ellos están siendo vistos. Son pensamientos sobre lo que uno es y lo que no es. Ellos están siendo vistos. ¿Cómo puede ser uno nunca eso que está viendo? Absolutamente nada era conmigo. Es también un pensamiento. Conmigo, con quien absolutamente nada era, es también un pensamiento. No hay nada. Es también un pensamiento. Lo que quiera que estos pensamientos nombren, están siendo vistos. Nada de eso eres tú. La verdad es que somos algo mucho más complejo y profundo que cualquier palabra o pensamiento que podamos utilizar para describirnos. Nuestras mentes y nuestros cuerpos son solo herramientas que usamos para interactuar con el mundo. Pero no son nuestra verdadera esencia. Cuando decimos, soy lo absoluto o soy la paz, estamos reduciendo nuestra existencia a una idea o concepto limitado. Estamos limitando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La realidad es que nuestra verdadera esencia es mucho más amplia y compleja que cualquier palabra o pensamiento que podemos utilizar para describirla. Somos seres humanos con múltiples dimensiones, con una capacidad infinita para experimentar y crecer. Somos capaces de amar, de crear, de soñar, de aprender, de sanar y de mucho más. Por eso, en lugar de identificarnos con nuestras ideas y percepciones, debemos aprender a reconocer que somos algo más allá de ellas. Debemos ser conscientes de que nuestras ideas y percepciones son solo una pequeña parte de la experiencia humana y que hay mucho más por explorar y descubrir. En última instancia, la comprensión real no es identificarnos con ninguna idea o pensamiento. Yo soy el absoluto es solo un pensamiento y no es posible que seamos eso tan limitado. La paz es también una idea y no podemos ser eso tan minúsculo y limitado. Si no, más bien, entender que somos algo más allá de estas construcciones mentales. Nuestra verdadera esencia es mucho más profunda y compleja que cualquier palabra o pensamiento que podamos utilizar para describirnos. Si podemos entender esto, podemos comenzar a ver el mundo de una manera más clara y compasiva. Podemos aprender a aprender a apreciar la diversidad de las experiencias humanas y a respetar las diferencias que nos hacen únicos. Y podemos vivir nuestras vidas con más plenitud y significado, sabiendo que somos mucho más que cualquier idea o percepción que podamos tener de nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso que llaman presencia solo es detectable en el estado de vigilia y el estado de sueño con sueños. Cuando no hay objetos, no hay vacío, no hay vacuidad. En el momento en el que los objetos han desaparecido, no sabemos por qué proceso ni por qué medio. Por ejemplo, cuando nos dormimos, desaparecen los objetos, el mundo objetivo entero, el que los presencia también desaparece. Aunque algunos dicen que el sueño profundo también es presenciado, pero yo no tengo esa experiencia de presenciar algo en el sueño profundo. Solo cuando despierto puedo hacer referencia a ello. Pero si no hay despertar, ¿quién va a reclamar estar presenciando el qué? Si no hay vacío, ¿qué objetos va a haber? Si no hay objetos, ¿qué vacío va a haber? Es como el ejemplo del árbol que se cae en el bosque y que nadie ve caer. Depende enteramente del que lo presencia. Hemos dado por hecho de que todo esto es verdad, de que todo esto existe. Y no nos hemos dado cuenta del hecho esencial de que nosotros mismos hemos empezado a presenciar lo que nosotros llamamos a nosotros como objeto. Es decir, Manuel es un objeto que está siendo presenciado por Manuel. Sin objeto, el Manuel que le presencia no existe. Sin presencia, el Manuel presenciado tampoco existe. Es la misma cosa, aunque aparentemente uno presencia al otro. Y entonces la gente dice, bueno, esa presencia es la realidad. Pero yo creo que es mucho más las ganas de eso. Es decir, esa cosa involuntaria que nos lleva a querer existir con esa fuerza que tiene. Esa misma fuerza es la que proyecta la supervivencia post-mortem. Esa ansia de supervivencia es la que crea los estados superiores, las iluminaciones del orden que sea, la realidad suprema. Todo eso está siendo una proyección de esa cosa involuntaria que quiere existir, que ansía existir, en la que nosotros no hemos invertido para nada. Aunque ahora no digamos a nosotros mismos que es que queremos seguir viviendo y vayamos al médico a que nos cure. Y ello sobreviene de manera involuntaria. En el momento en el que te salga un grano raro, hay algo fortísimo que te lleva a dondequiera que sea para que te curen. Y cuando desaparece el encanto del conocimiento, lo que quiera que sea esa fuerza vital o lo que quiera que sea, es el involuntario deseo o querencia de desaparecer. Mientras está presente, estamos siempre tapando huecos, pues el conocimiento sirve para eso. Y que finalmente, ello viene de un principio totalmente involuntario en el que uno no ha participado de manera consciente. Y sin participación consciente, no hay participación. Entonces, si ella no estaba, entonces no ha venido a solucionar nada. Y lo que tratamos de solucionar es en realidad que ese deseo involuntario de seguir vivo quiere, de alguna manera, mejorar porque no soporta su propia angustia y busca una solución ahora a través del conocimiento y sus habilidades. No hay libre albedrío. Necesariamente tiene que haber una ausencia absoluta de esto para que esto sea reconocido ahora como presente. Y con respecto a la tal ausencia, esto es una cosa verdaderamente no muy deseable. La ausencia absoluta de todo es la presencia real. Eso es lo que Wu Wei dice. Pero, finalmente, no hay ni ausencia ni presencia, ni ser ni no ser. Esa es la cuestión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ayúdanos a crecer juntos. Apoya el canal y sé parte de esta transformadora comunidad. Cada contribución hace la diferencia. Haz tu donación en el link que encontrarás en la descripción del video. Y para saber que has llegado hasta aquí, déjame un comentario compartiendo el significado que ha tenido para ti esta charla. Gracias y nos vemos en el silencio.